Música Hipertensión se refiere a la elevación de los niveles de presión arterial de forma continua o sostenida. Para entenderlo mejor es importante definir la presión arterial. El corazón ejerce presión sobre las arterias para que éstas conduzcan la sangre hacia los diferentes órganos del cuerpo humano. Esta acción es lo que se conoce como presión arterial. La presión máxima se obtiene en cada contracción del corazón y la mínima con cada relajación. Quédate con nosotros en la siguiente entrevista y conoce un poco más de este tema. Daniela Rodríguez Morazán, Acción 10. Gracias amigos televidentes por continuar en la fiel sintonía de Acción 10 en la mañana. Y en esta ocasión tenemos al doctor Dylan Obando, doctor de la Clínica de Medicina Oriental de Altamira, con quien abordaremos el tema de hipertensión. Buenos días doctor, un placer tenerle con nosotros acá en Acción 10 en la mañana. Explíquenos en palabras comunes para que nuestros televidentes puedan comprender y nosotros también, ¿qué es la hipertensión? Bueno, la hipertensión arterial es, así de simple, la elevación de la presión arterial por encima de los valores normales. Los valores normales son 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Eso es un valor normal, más arriba o más elevado, eso pasaría a ser hipertensión arterial. Y la presión arterial no es nada más y nada menos que la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria y eso es lo que provoca tensión y que se eleve la presión arterial. ¿La hipertensión arterial puede ser alta o baja o solamente alta? No, alta, por eso se dice la palabra hiper, hiper de alta, elevado. Ah, ok. ¿Y cuáles son las causas de esta hipertensión? Las causas, para definir causas, podemos hablar de clasificar primero la hipertensión arterial. Este, podemos clasificarla en hipertensión primaria o esencial o la hipertensión secundaria. La hipertensión esencial, que es la que el 90% de la población padece, la causa es de origen desconocido, pero se le asocia a cuestiones hereditarias. O sea, en sus familiares, algún familiar tiene antecedentes de hipertensión arterial y puede heredarlo. Y la hipertensión secundaria es cuando hay algún trastorno, o sea, puede ser hipertensión por trastornos renales, ya sea una enfermedad urinaria, por trastornos hormonales como la diabetes o trastornos de tiroides y también por trastornos congénitos de los vasos sanguíneos, debilidad de ella. También se puede aumentar la presión arterial por fármacos como anticonceptivo, analgésicos, descongestionantes y antigripales. ¿Afecta o tiene que ver el hecho que prevenga o venga de alguna raza? Estudios dicen que los afroamericanos son los que padecen más la hipertensión arterial. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por el calor de esa zona o...? Genética. Genética. ¿Y cuál sería el rango normal de la presión arterial? El rango normal de la presión arterial, como había dicho antes, son 120 sobre 80 milímetros de mercurio. Ya si se sobrepasa, se eleva de ese rango, ya caería en lo que es la hipertensión arterial. ¿Cuáles serían los casos más graves o cuáles serían las circunstancias extremas de una crisis de presión arterial? Hablaríamos de complicaciones. Complicaciones por no tratarse y no verse a tiempo la hipertensión arterial, puede haber complicaciones como ACV o lo que se les conoce, accidentes cerebrovasculares. Pueden ser hemorrágicos o isquémicos. Puede también provocarte una insuficiencia cardíaca o también lo que se conocen como aneurismas. ¿Esto afecta los riñones también? En parte. ¿En parte sí? O sea, si hay trastorno renal, puede provocarte una hipertensión. Una vez que se nos detecta la presión arterial, que parece que es de hipertensión, mejor dicho, ¿cuáles son el tratamiento al cual la persona se tiene que ajustar? En la medicina convencional, cada hipertensión ya tiene su tratamiento, dependiendo del medicamento que considere necesario el médico. Nosotros, en Medicina Tradicional China, ocupamos lo que es las terapias de acupuntura, fitofármaco y tratamientos de ventosa. Excelente, tenemos una comunicación telefónica. Doctor, luego nos continúa explicando qué es lo que hacen en la Clínica de Medicina Oriental. Buenos días, acción de 10 de la mañana. ¿Cuál es su consulta? Buenos días. Hola, soy una persona de 77 años, soy cardiópata, me han dado los infartos leves, pero lo raro es que, sigúrense que, por ejemplo, yo veo 4 miligramos de losatocina en la mañana, una, 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 un acertán, este, carmenelol, y eso se olvide. Todo eso tengo, pues, yo lo divido allí en todo el día y me bebo las pastillas mitad en la mañana y mitad en la tarde, 8 miligramos en la tarde de losatocina. Pero el problema es que, por ejemplo, en la noche yo estoy con la presión bien alta, entonces me bebo las pastillas, por ejemplo, me bebo la Iba Sertán, la carmenelol, me bebo las 8 miligramos de esos dosatocina. Pero, ¿qué pasa? Que estar dormida no me funcionan las pastillas, como que se me durmiera el estómago y no, y no, este, y no dividiera en el cuerpo todos los medicamentos que yo me bebo. En la mañana que me levanto, me tomo la presión y tengo 190 sobre ciento y pico, o sobre el 96 o el 98. Entonces, en la noche no me funciona el medicamento, acostada. Yo no sé por qué. Entonces, en la mañana hay algo raro. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo café y cuando tomo café, la presión me baja. No sé qué pasa con eso. Claro que sí. Déjenos su nombre completo, por favor, su nombre y su número de teléfono para que posteriormente el doctor Dylan Obando le pueda dar una consulta personalizada. A manera general, doctor, ¿qué le podemos responder a la televidente? Pues, tendríamos que ver, pues, tendría que hacerle una historia clínica detallada para ver por qué no le está haciendo efecto su medicamento, ¿verdad? Y también tratarle con las terapias ya antes mencionadas, acupuntura, el fitofármaco, que es muy bueno, o tratamientos de ventosas. Pero cabe recalcar que no hay que solo atacarlo o tratar el síntoma, por decir así, sino la causa en sí, que es lo que está causando la hipertensión. Un análisis por cada persona. Exactamente. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales con respecto a nuestros amigos televidentes que padecen de hipertensión? Mis recomendaciones serían, primeramente, dejar, o sea, no consumir demasiada sal, porque la sal tiende a retener líquido y aumenta la presión arterial, disminuir lo que es el tabaquismo, lo que es el alcoholismo y también para los obesos hacer su dieta. Excelente, doctor. Vamos a decirle a nuestros amigos televidentes que recuerden siempre visitar a un especialista, ¿verdad? Ante cualquier síntoma que pueda creer que es hipertensión, porque hay personas que creen que es otra cosa y se empiezan a automedicar. Lo ideal sería visitar al especialista. Exactamente. Bueno, doctor, muchísimas gracias por sus recomendaciones y por darnos siempre una información acertada con respecto a nuestros amigos televidentes. Continuamos con más de Acción 10 en la mañana y tenemos a Michel Polanco con más información.